1, 2, 3, 1 Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo review El review de hoy va a ser de este producto Yo ya me lo estoy acabando casi Es una infusión para la calma Pero Jessica, infusión y té no son la misma cosa? Explícame, nena De la marca Aruna Esencias y magia Los ingredientes que traen son Beliza Pasiflora Y Flor de Tilo Son 20 gramos de hierba en este producto Como podemos ver Ella tiene otras infusiones también Que son de este producto Digo, de este tamaño Como podemos ver hay diferencias Esta es una infusión menstrual Que luego le voy a estar haciendo el review Y esto es una infusión de calma Lo primero que podemos notar acá Es que el envase es de vidrio Acá está su logo de Aruna Que es un triangulito Y acá salen como los ingredientes que trae Y cuánto trae Y la información que yo ya les di Acá podemos ver que tiene su logo también Se llama Aruna La tapita es de plastiquito Aquí están todas las hierbas que trae esta infusión La podemos ver Lo bueno de los productos así Es que tú siempre puedes reutilizarlos Yo siempre tomo infusiones para duro Para la mañana Para la noche O agüita Para el día Cualquier que podíamos Con hierbas Para mí es infusión Entonces hoy vamos a pasar a la zona del té Les voy a enseñar Cómo yo hago esto Obviamente es súper fácil Cualquier persona lo puede hacer Pero yo les voy a enseñar la manera como yo lo hago No sé si algo extraordinario Pero 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 igual sería ¿Por qué? ¿Por qué no? No vimos Yo les voy a enseñar la manera Continuamos ¿Por qué? Espero que me guste Sobre Al principio ¡Por qué? ¡Gracias!